Saludos cordiales por parte de la Comisión Educativa del Colegio Profesionales en Criminología de Costa Rica, deseándose un exitoso año escolar en entornos sanos y seguros para la población estudiantil en general. Es importante que durante este proceso la familia o los encargados de los estudiantes participen de forma activa, se involucren en las actividades y mantengan una comunicación asertiva con el centro educativo. Se puede realizar también un plan de seguridad, por ejemplo, el ideal es que el menor de edad no se dirija solo al centro educativo, pero por casos de fuerza mayor tiene que ser así, enséñele a cruzar las calles, a estar atentos del entorno, a conocer diferentes rutas para desplazarse, cerciorarse que haya llegado bien o dentro de lo posible buscar una persona de confianza para que haga ese acompañamiento. Supervise las redes sociales, lo que su hijo o hija ve en las plataformas digitales, que él sepa cuál es su red de apoyo en caso de estar sufriendo algún tipo de agresión, fomentar valores como la empatía, el respeto, la tolerancia, mantener un diálogo constante y de confianza de forma que usted sepa cuál es el grupo de padres de su hijo, qué hacen su tiempo libre y cuál es su comportamiento. También así puede detectar si había algún cambio en la conducta que le esté alertando de que algo no está bien. Importante que la comunidad también sea un ente activo y vigilante del entorno educativo, que las escuelas y colegios desarrollen espacios de sana convivencia y aquí es un trabajo integral entre alumno, familia, institución educativa, profesionales de las diferentes áreas y sociedad en general, con el único fin de que se dé un desarrollo y un crecimiento positivo para la población estudiantil en general. ¡Gracias!